La Unidad Estatal de Protección Civil realiza la evaluación de daños en Bicam, luego de la intensa lluvia que se presentó en ese municipio. Carlos Arias, encargado del despacho de la UEPC, informó que entre los daños se registró el desplome de algunas casas en al menos dos comunidades de la región, sin reporte de lesionados. Pues muchas viviendas, posiblemente se pasen las 50 viviendas, algunas que han colapsado totalmente y algunas, la mayoría que los techos sobre todo, incluso observamos, los levantó totalmente y los dejó sin techo las viviendas. Anda gente, como siempre el sonorense, trabajando de inmediato y bueno, problemas de inundación que todavía están presentes en algunas colonias, eso es lo que hemos estado observando. Abundó que conforme se vaya bajando el agua, aumentará el área de evaluación. Con información de Diana Acuña, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.